No espero que mi niño se sepa valer por el mismo, que no dependa de nadie. Juan Pablo tiene parálisis cerebral y es tan inteligente como tú. No tenemos por qué esconderlos. Va para arriba todo por estos niños. Este 22 de julio participa en Movimiento Azteca y ayúdanos. Unidos hacemos más. Fundación Telmex y Fundación Azteca.